Ahí, ahí, ahí aprendí a hacer mis bailecitos, si quería comer, tenía que asignarme a bailar. Hola, ¿cómo están? Soy La Parca original, auténtica, la única, y ahora traigo el personaje de L.A. Parca. Pero pues aquí estamos para decirles lo que yo hacía cuando me iniciaba, en dónde me quedaba a dormir, quién me ayudaba, quién me daba para comer. La situación económica estaba muy, muy mal. Ahí en el Tropicana, el Tropicana era de un señor que se llamaba, le decían Gaby, Gaby, ese era el señor, el último que me entendía, muy amigo de los luchadores, el señor Gaby. También el señor Gaby tenía un restaurante en Bellas Artes, y le daba mucho trabajo a todos los luchadores, creo que ahí trabajó Atlantis. Trabajamos muchos luchadores ahí con el señor Gaby en Bellas Artes, en Bellas Artes. Voy a conocer mucho, San La Chicana, el Faraón, este, ¿qué más? Ah, el Solitario, el señor que puede descanse, todos ellos los conocían, gracias a ellos pues yo lo conocí. Y el señor me dio trabajo, fíjate, me daba trabajo, me dio trabajo con el señor Gaby, entraba como a las 8 o 9 de la mañana, a las 12 me daba chance de irme a entrenar. Yo le decía que iba a entrenar, pero no entrenaba, no me gustaba entrenar pesas, no me gustaba. Pero después el señor fuera el dueño de ir, y el tropical es uno y los mariachis es otro, no sé si todavía estén los mariachis. Uno estaba arriba, ya estaba, ya está muy cambiado porque antes no había ni estacionamiento abajo, ya estaba, ya está estacionamiento. Fui aquí en Comunfort, y este, allí la, 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 la esposa de Pierrot se llamaba Martita. Ella le prestó un departamento al Guerra Estrada y a Herodes, y yo me quedaba ahí con ellos. Todas las noches venía, y aquí había un restaurante que se llamaba El Península. Allí había un chinito, que él me regalaba siempre, se vendían los platillos como, como por ejemplo, era huevo, arroz, el, como se dice, el un, el guiso uno, guiso dos, guiso tres, y el señor siempre me regalaba arroz. Siempre me regalaba arroz, el hotel, el de esta península yo siempre iba ahí, y el chinito siempre me daba, me daba de comer. De ahí caminaba, y aquí estaban, este, los mariachis, y abajo estaba, este, el tropicano, estaba el tropicano. Allí había unos, unos meseros que, y me ayudaban, y aquí conocí a unas muchachas, conocí a unas muchachas, una de ellas era la señora Juana, Juanita, y yo me contaba con las muchachas. Entonces, la señora Juanita, este, se metía al, aquí a los mariachis, porque abajo era el tropicano de los mariachis, y pues nos sentábamos en la mesa, y bailábamos ahí, este, con ellos, y nos daban unas copas, y todo eso. Y al final, pues nos daban una propina. Pero ahí cerraban, cerraban el bar, entonces yo ya no tenía para, para dónde, a dónde caminar. Entonces, aquí había una banca, y ahí, ahí me quedaba, ahí me arropaban, y ahí me quedaba. En las mañanas, pues nada más iba otra vez a la casa de, de Martita, y de Jerry, y pues, ahí me echaba un baño. Hasta que ya Jerry, hasta que ya Jerry, y a Rodes, pues ya me, me dijeron, pues quédate aquí. Fue cuando, pues me quedé, por un tiempo ahí con ellos. Pero, mis inicios estuvieron aquí en Garibaldi. Aquí me dormía, aquí sufría, aquí lloraba, aquí le pedí a Dios. Pero yo decía, no me voy, no me voy a rendir, no me voy a rendir. Yo voy a salir adelante, voy a salir adelante, hasta que me arropó Jerry, me arropó Herodes, Jerry es la de Herodes. Hasta que bendito sea Dios, pues me tomó la suerte, y pues ya mi vida cambió. Ya todo, todo cambió. Pero sí sufrí, sufrí mucho estar aquí, en México. Digo, para poder estar donde estás, yo siempre he dicho, siempre he dicho, yo creo que Dios primero me hizo que sufriera, me hizo que viviera, para que ahora que me está yendo bien, bendito sea, valore, valore lo que tengo, valore lo que soy, y valore a la gente que nos rodea, y sepamos respetar a todo el mundo. Yo creo, yo, yo, yo entiendo, como dicen Dios, todo a su tiempo, Dios es perfecto. Y Dios me dio mi oportunidad, en el momento, primero anduve vagando, vagué mucho, vagué mucho. Pero aquí conocí amigos, aquí había uno de, creo que le decimos boleros, los de dar grasa, y era el perro Sosa, el que daba grasa aquí, era el perro Sosa, y aquí estaba, a veces el perro Sosa me ayudaba, y, pero aquí dormía, en esta banca, en esta banca está ahí. Ya no, ya no tomo, porque a muchos les ha tocado todo en charola de plata, y no han sabido valorar, se han retirado, luchadores famosos, y se han retirado sin nada, no quiero decir nombre, mi respeto es para todos ellos, pero aquí, aquí era la banca, aquí era la banca. y aquí andaba, ah tenía unas amigas que se llamaba Gabriela Ríos, y Gabriela Ríos aquí enfrentito, ahí donde dice Restaurante Highs, ahí daban bailes, y ella pues bailaba su hermana Gabriela Ríos, Paola Ríos, yo conocí muchas bailarinas aquí, me acuerdo también un teatro que estaba aquí de Polín, el que tenía la nariz roja, teatro en la mera esquina, en la Allende, creo que se llama Allende, y ya está, en la mera esquina, ahí entraba gratis al teatro también, me sentaba en unas bancas de madera, ahí me sentaba, y ahí miraba, las mujeres daban techos, se desnudaban, y a mí no me cobraban, todo el mundo me conocía aquí, los que vendían dulces y todo, le andaba dando la vuelta, allá en la esquina, caminaba hasta un salmón, pues ahí en Lázaro Cárdenas, y reservando en la mera esquina, había uno que se llamaba, el siglo XX, siglo XX, todo esto caminaba, yo no andaba nomas todas las noches, y no estaba en este bar, en otro bar, en otro bar, en otro, estaba buscando para poder comer al otro, Garibaldi, todo esto, y pues cuando me tocaba, la Arena México, cuando aquí pasaba, para irme a la Arena Coliseo, aquí estamos hablando de, como, 1984, 85, 86, 87, 87, 87, ya después de allí, Sangre Chicana tenía un, no lo saben, Sangre Chicana, aquí en Guerrero, como Pori, ay, no recuerdo como se llama, pero, perdón, es, este, no como Pori, perdón, es, Pocanegra, y ahí tenía un, aquí en la Guerrero, tenía un departamentito, Sangre Chicana, pero, Sangre Chicana, nunca supo, cuando él se iba a, a Laredo, yo me metía a dormir allí, a su cuarto, yo me dormía, y yo compraba una revista, que se llamaba, Foxy Lucha, y atrás venían todas las carteleras, y ahí me daba cuenta cuando Sangre Chicana, eh, iba a venir a México, era cuando yo, me venía, y me dormía aquí, y esperaba que Sangre Chicana no se fuera, iba y me quedaba su pienso. Este, me acuerdo que yo quería salir en la revista, había, bueno, no nombro nombres, había revistas, y yo quería salir, y luego me decían, ¿quieres salir? Sí, es que tú no eres nadie, pero, ¿cómo es, cómo la vida, cómo ha dado vueltas, güey? Ahora estoy sentado aquí, dándote una entrevista, donde antes lo pedía gritos que me entrevistaran, donde antes lo pedía que me hicieran un reportaje, y yo, yo soñaba con salir en una portada, güey, y pues te repito, me lleno, me lleno mucho, mucho de emoción, y, 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 pues también tristeza, y de alegría, todo encontrado, porque mira ahora dónde estoy. Yo conocí a Antonio Peña, yo lo conocí a Antonio Peña en la Arena México, porque él luchaba como el espectro de otra tumba, y yo lo conocía, ¿cómo está? ¿cómo está? Pero él todavía, ni por aquí se imaginaba, yo creo él, ni yo, ni nadie, que iba a ser tan grande, un promotor tan grande, y luego ya fue cuando sale AAA en la ciudad de Veracruz en 1992, y es cuando Antonio Peña me da la oportunidad como la parca, y de ahí, cambió, 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 cambió. Hasta la fecha, bendito sea Dios, bendito Antonio Peña. Gracias, sí, que Dios te bendiga, ¿sabes qué? Gracias, sí.